Solo puedo amabarte y darte gracias, Señor, levantando los disfrazos, te entrego mi adoración. Eres Santo, Señor, eres Santo, Santo, te doy gloria, Señor, te doy gloria, gloria. Cuando estoy a tus pies, puedo ver tu grandeza y mi pérdida. Cuando tú, Espíritu Santo, impugne tu amor, me crema por dentro. Solo puedo amarte y darte gracias, Señor, levantando los disfrazos, te entrego mi adoración. Señor, eres Santo, Santo, te doy gloria, Señor. Te doy gloria, gloria. 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 Muy buenas tardes, mis hermanos. Que la paz del Señor sea en cada uno de ustedes. Sean muy bienvenidos a esta novena y coronilla de la Divina Misericordia en donde estamos ofreciéndola por todos los niños que están pensando sus padres sacrificar para ese día 31 de octubre, mis hermanos. Nosotros queremos pedir de una manera muy especial por ellos y ya que pues en este mes ustedes saben de que Halloween no es para alabar al Señor, al Señor de señores y Rey de reyes, sino que es para entregar esas almas a Satanás. Esos niños que no tienen voz, esos niños que no saben lo que sus padres piensan hacer. Así que por ellos es que estamos ofreciendo esta novena, mis hermanos, para que el Señor tenga misericordia de ellos. Que tenga misericordia y que perdone también a sus padres que tienen otras creencias. Así que mis hermanos sean muy bienvenidos, compartan mis hermanos este santo rosario y que sea de mucha bendición para todas las personas que lo recen. Sabemos de que muchos grupos católicos nos están bloqueando y por eso pues son pocos las personas que lo están viendo, pero que el Señor los bendiga grandemente. Sabemos de que la obra de Dios nunca se para. Sabemos de que Dios siempre llama a las personas que quiere también estar o que estén en ese momento. Que el Señor bendiga todos esos grupos que nos están bloqueando, pero nosotros vamos a seguir adelante siempre. Amén con cada uno de ustedes. Así que compartan mis hermanos. Un saludo muy especial a Alicia Torres, que él desde Italia está siempre con nosotros. Un saludo a Lurro de Souza Pereira, que también desde Brasil él está día a día ofreciendo esta coronilla. Y sabemos de que él comparte también, ¿verdad? Ya sea por Messenger y cuando ya transmitimos en YouTube, él viene y también la comparte por WhatsApp. Así que gracias, mis hermanos, por compartir ustedes también porque sé que lo hacen y que sea todo para la obra de Dios. Porque eso es lo que nosotros queremos, mis hermanos, que el Señor, mejor dicho, es lo que quiere, no es lo que nosotros querramos, perdón. Es lo que el Señor quiere, que todos juntos nos unamos a ofrecer esta coronilla por el mundo entero. Sabemos de que está tan necesitado el mundo, estamos tan necesitados nosotros del amor de Dios, mis hermanos, porque muchas veces nos alejamos de él. Así que gracias por compartir y vamos a iniciar en este sexto día, ¿verdad? De la novena y todos juntos vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde día de venir a juzgar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Sexto día Hoy tráeme a las almas mansas y humildes y a las almas de los niños pequeños y sumérgelas en mi misericordia. Jesús, tan misericordioso, tú mismo ha dicho, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Acoge en la morada de tu compasivísimo corazón a las almas mansas y humildes y a las almas de los niños pequeños. Perdón. De cuyo perfume se deleita Dios mismo. Estas almas tienen una morada permanente en tu compasivísimo corazón. Y cantan sin cesar un himno de amor y misericordia por la eternidad. Padre eterno, mira con misericordia a las almas mansas y humildes y a las almas de los niños pequeños que están encerradas en el muy compasivo corazón de Jesús. Estas almas son las más semejantes a tu hijo. Su fragancia asciende desde la tierra y alcanza tu trono. Padre de misericordia y de toda bondad, te suplico por el amor que tienes por estas almas y el gozo que te proporcionan. Bendice al mundo entero para que todas las almas canten juntas las alabanzas de tu misericordia por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, míranos benignamente y aumente en nosotros tu misericordia para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos angustiemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma. Amén. Oración a la Divina Misericordia Oh Dios de gran misericordia, bondad infinita, hoy toda la humanidad clama desde el abismo de su miseria a tu misericordia, a tu compasión, oh Dios. Y grita con la potente voz de la miseria, Dios indulgente, no rechaces la oración de los desterrados de esta tierra, oh Señor, bondad inconcebible, que conoces perfectamente nuestra miseria, y sabes que por nuestras propias fuerzas no podemos ascender hasta ti. Te imploramos, anticipanos tu gracia y multiplica incesantemente tu misericordia en nosotros, para que cumplamos fielmente tu santa voluntad a lo largo de nuestras vidas y a la hora de la muerte. Que la omnipotencia de tu misericordia nos proteja de las flechas de los enemigos de nuestra salvación, para que con confianza, como tus hijos, esperemos tu última venida, ese día que conoces solo tú. Y a pesar de nuestra miseria, esperamos recibir todo lo que Jesús nos ha prometido, porque Jesús es nuestra esperanza a través de su corazón misericordioso, como a través de una puerta abierta entramos al cielo. Y quedamos cubiertos con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor quede en sus corazones, mis hermanos, que el Señor me lo bendiga grandemente. Y gracias por compartir, gracias por estar cada día rezando junto a nosotros esta novena y coronilla a la Divina Misericordia. Así que nos vemos mañana, si así Dios lo permite, que el Señor me lo bendiga grandemente.